Mi nombre es Marion Díaz y yo me hago llamar chef cocinera principalmente porque creo que el término chef se ha desvirtuado un poco. Ahora que existen tantas escuelas de cocina, los chicos salen después de dos o tres o cuatro años de estudiar cocina y creen que ya son chefs y la palabra chef tiene mucho, mucho que ver con el impartir el conocimiento, el enseñar lo que tú sabes, también el saber hacer todo lo que tú enseñas a tu gente. Entonces creo que si eres chef cocinero tienes que estar la mayor parte de tu tiempo en la cocina. Bistrot Marion inició hace 25 años, empezamos con un local pequeñito aquí en la Colonia del Valle que era de comida para llevar, para llevar solamente y entonces iniciamos metiendo unas pequeñas mesas, luego nos estuvimos agrandando y empezamos a ver que nuestros comensales repetían todos los días. Entonces yo dije bueno, si les meto el mismo menú todos los días pues se van a aburrir y de ahí inicié cambiando los menús todos los días. Nuestro menú es irrepetible. Cuando empecé el mundial del 2014 en Brasil era un horario bastante difícil para mí porque era a las dos o tres de la tarde los partidos y la gente pues quería ir a la fiesta, quería irse a una cantina y yo dije bueno pues los tengo que retener de alguna forma y empecé a hacer este menú mundialista que eran equipos con rincantes, platillos con rincantes. O sea, si jugaba a Brasil preparaba una moqueca de pescado y si jugaba a México pues preparaba un pozole. Yo sí con muchos equipos, entonces a la gente le gustó bastante, inclusive cuando ya acabó el mundial querían que repitiera los menús y ahora que iba a empezar apenas el menú de Rusia 2018, bueno pues me decían ya vas a hacer el menú, ya vas a hacer el menú mundialista y bueno, todo el mundo está muy contento. Brasil año hemos hecho la moqueca de pescado, la feijoada tradicional, de esa tengo la suerte de que mi hermana vive en Río de Janeiro y me puede traer muchos ingredientes de allá, de comida sueca, por ejemplo hemos hecho albóndigas en salsa de cerveza, de comida francesa, bueno pues todas las quiches tradicionales que nosotros manejamos, la creme brûlée que es un clásico ya aquí, ¿no? Los desayunos me ha costado un poquito de trabajo porque son ingredientes, son desayunos muy variados y no todo el mundo desayuna como nosotros de basto, por ejemplo con los países europeos pues es más, son más avenas, más yogur, más cosas un poco, no diría yo sana sino más tranquilas para el desayuno. Es tan difícil ahora la vida en todas partes con todos los problemas que tiene el mundo que realmente buscamos momentos de unión y de comunión y el mundial sabemos que todas las culturas conviven, todas las religiones, todas las ideologías y es bien bien importante que la gente aunque sea dentro de un mes, de lo que dure el mundial que es un mes completo, pues se sienta también así en casa, en oficinas, en el mismo restaurante, llegan y si no hay lugar en una mesa se sientan con el otro, conviven, sí creo que cambia el ánimo de la gente. Pues vengan, vengan, lo esperamos, tenemos siempre menús especiales de temporada y bueno, solamente eso, les prometemos que se la van a pasar bien y van a comer muy, muy rico.